Que gracias a Dios, Patsún ha dado pasos importantes en el desarrollo. Hemos invertido una cantidad fuerte en el tema de educación. Pero también San José de Chepatán hoy es evidente, ha recibido muchas obras que anteriormente no las tenían dentro de ocho días. La otra semana, señores, se preparan porque el trabajo aquí no para. Iniciamos lo que es el muro de contención acá. Que ustedes lo habían solicitado con anterioridad. Y hoy les digo, prepárense, porque vamos a invertir, creo yo, alrededor de 300 o 350 mil quetzales, que ustedes realmente son muy beneficiados. Eso es un compromiso que yo hice con ustedes. Y hoy no estamos dejando ese compromiso por un lado, sino que venimos a confirmar, a ratificar lo que hemos dicho, que seguimos trabajando. Porque San José de Chepatán necesita más obras, necesita vivir mejor. Y ese es el compromiso. Así que me siento muy contento y espero que podamos seguir coordinando muchas acciones. De mi parte, me siento contento. Tres aulas más para ustedes. Así que, niños, maestros, disfruten, porque lo dijimos, ¿verdad? Que antes de que culmine este ciclo escolar, ustedes van a estrenar aulas. Así que, felicidades, porque se lo merecen y estamos en apoyo con ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno. Tenga fuerte los aplausos para el señor alcalde municipal, don Manuel Pérez Bancach. Él, pues, se ha dirigido a ustedes, motivándolos para seguir luchando por el desarrollo de la comunidad. ¡Gracias!